Estamos con mi amigo, ese amigo Alan, que siempre le cuento, Alan, 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 bueno, mi amigo, un vecino. Estábamos ahí a la madrugada, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, él 17 años, yo 16. Y, ¿qué podemos hacer, Alan? Está pagando una parte de vuelta. El papá de él tenía una combi, una combi, gente, ni dirección, tenía una combi larga, toda rota, viste? Una traffic, gente, la chiquitita, no las grandes, la bien piola, una traffic, la vieja, viejita. ¿No se dice combi? No, creo que la combi más grande. Bueno, empezamos de vuelta. Gente, bueno, estábamos con mi amigo Alan, ese que siempre le digo que es mi amigo Alan, mi vecino. Una traffic vieja. Tenía una traffic, el papá, una traffic vieja, pero que no tenía ni lesión, toda media rota, así. Imagínate que, viste, que se abre la puerta, tenía una puerta, tenía una madera, tenía. Ajá. Y, ¿qué podemos hacer, homi? ¿Qué podemos hacer? Me dice. Y digo, vamos a un par de giros en la traffic. Y me dice, oye, sí, sí, bueno, para que la abro la llave, mi viejo. Le saca la llave, le saca el freno de mano y me dice, homi, vamos a hacer lo que sea, empujarlo hasta tu casa, dice. También una par de, una par de casas. Porque quería arrancarlo y que no se escuche a la mamá, que la mamá dormía arriba. Lo empujamos y vamos a un par de giros. Un par de giros, recontento, que empujen pan. Le digo, ¿por qué no me dejas manejar? Yo te dejaba manejar mi moto. No, homi, este, maneja, eh, anda, rimán. Dejá de manejar, dejá de manejar. Bueno. Vamos a una calle que no era avenida. Era una calle así, ¿cómo se diría que no era avenida? ¿Una calle muerta? Una calle muerta, sí. Una calle muerta y me dice, acá déjame doblar a mí, porque la dirección se está ahí para tu lado, no tiene. Déjame doblar a mí. Digo, no, no, yo ya sé, yo ya sé. Ya sé manejar el embrague, tú dejas, yo soy re plaga. Estoy doblando y me dice, no, homi, homi, homi. Todo para allá, pum, a un árbol, gente, pero hizo pum. Y se rompió la perra y me dice, vos está bien. Y yo me entré acá a la derrisa. Y dice, baja y dice, ¿qué hiciste, gato, mirá la óptica? Se me rompió todo y me dice, él es mi papá, gato. ¿Qué hacés, maona? Me dice, ah, la gente, yo lo quiero mucho, aunque a veces peleamos. Y digo, no, amigo, discúlpame. Y así, gente, discúlpame. Si entra reí y dice, ya fue. La arranca, escuchen, escuchen porque yo me quedé dormir en la casa de él, ¿eh? Lo metemos de vuelta ahí, empujando, tutun, a la casa, ponen el freno de mano y entramos a la casa. Y él tenía pizza sola. Entra el papá, el papá un capo con él, ¿viste cómo se llaman como hermano? Hijo, 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 él, ¿qué querés? ¿Qué querés? Hijo, ¿qué pasó, papi? Chabón grande, chabón. ¿Qué pasó que tengo chocado toda la óptica, boludo? Me dice, oh, pacho, ¿qué? Cuando mamá no había la madrugada, me dice, pero pelotudo, te llevan de lado, tu mamá te mata, dice. Le tengo que decir que choqué yo, ¿por qué no me contaste antes? ¿Qué sos, pelotudo? Le dice, ay, papá, déjame dormir, dice. Yo dije, están todos locos. ¡Tan todos locos! Me rompía con la cabeza, está loco. Mi papá me mata. Gente, un tiempo nos peleamos acá con nuestro viejo y nos fuimos los tres y vivimos a la casa de Alan. Alan tenía una pieza con una cama de dos plazas y dormíamos los cuatro. Sí. Ah, despedido, se tiraba de la cama. Eso no era vida, boludo. Eso no era vida. Y encima Alan dormía todo el tiempo. Y nosotros re aburridos, no queríamos dormir. Y él dormía hasta las 5 o 6 de la tarde. Axel tiene muchas secuencias con Alan. Después Axel se juntó y me empezaba a juntar yo con Alan y también una banda de secuencias. Es lo mismo que también se juntaba con Foddy y una banda de secuencias. Después yo me ajusté con Foddy. Va dejando de amigo, me lo agarro para mí. Gente, yo con Alan, bueno, si vuelven a dormir con mi viejo, si me vuelven a vivir, yo me quedo solo con Alan. Un día yo sin un peso, pobre, la conté un par de veces. ¿Qué vas a contarle al chabón? Sí. Tú es un gato. Un par de veces ahí y Alan dormiendo y me mandan a pensar un chabón, ¿viste? Un chabón. Hola, ¿cómo estás, facha? Ahí te dije, oh, re puto. ¿Cómo estás, facha? Hola, ¿todo bien? Y yo, bien, bien, bueno, me hablaba. Y yo me hacía el de que no entendía nada. Bien, vos bien, ¿qué está haciendo acá? Vos acá. Y yo acá, acostado con mi... Nosotros ya no vivíamos mamá con Alan. Estábamos solo con Alan. Ya yo vivía con mi mamá porque mi mamá no llamó. Y hace que me era más grande se quedó con Alan. Y yo acá, acostado con un amigo, le digo. ¿Cómo con un amigo? Dice el chabón, ¿viste? Y yo hago una boca. Sí, durmiendo, me quedo a dormir con él. ¿Y qué onda? Me pasó un par de fotos, te doy plata, me dice, te cargo crédito. Gente, para mí el crédito era oro. Oro, imagínate andar en la calle y abrir el celu y tener crédito. ¿Qué onda? ¿Era yo? ¿Qué onda? ¿Andás hablando por teléfono? ¿WhatsApp? ¿Llamás? ¿Vamos a contarle a la gente que nosotros cuando teníamos celu nunca teníamos crédito? No, apenas teníamos celu. Recién a la hora que hay mercado a pago teníamos crédito. Porque sabemos cargar un mercado a pago. Pero nunca teníamos crédito. Y me dice el chabón, pasame una foto a ver de tu amigo. A ver, abrazalo o algo. Nada, le digo, te paso una foto a él. Y a él le digo, y lo destapo un poquito, le mando una foto. Le mando una foto, le mando. Todo durmiendo así en cuero y le saco una foto. Le mando. Me carga crédito. Te cargo más crédito, antes no había mercado a pago. Te cargo más crédito y me pasaba otra foto abrazándolo. Ni en pedo le digo yo, ni en pedo. Dale, dale. ¿Vos te ponés a pensar y el puto se quería pajear con la foto de ellos? Abrazándose. ¿Que sea un poquito? ¿Cómo, gato? ¿Escuchás esta? Y me dice, se despiertaron. ¿Qué estás haciendo, neto? ¿Cómo, gato? Vos con la cámara ahí. Le digo, mirá, le muestro el comprobante y tengo crédito. No, ¿quién tipo de bobo? ¿Qué? ¿Qué? Un chabón, le digo, le mandé una foto tuya. Nah, me dice, sí, le mandé una foto tuya durmiendo. Vos sos un hijo de puta. ¿Quién es el chabón? Me dice, le muestro y me dice, que me carga el crédito a mí. Pará, gato, le digo, si ya me cargo a mí, no sé. ¿Ella le pusieron sobre nombre al puto? Sí, no sé, llamaba Gustavo y él le dice, Tavo. ¿Qué onda, Tavo? Le ponía. No, le digo, vos sos muy canaduras, amigo. Ellos me contaban en el otro día, yo me cago de risa. Hola, Tavito. Oye, no termina acá, vamos a hacer videollamadas. Y dice, chabón, le cargo crédito a los dos de nuevo, pero hacemos una videollamada. Gente, yo le decía, yo quiero un conjunto. No. ¿Qué? Mira, tu papá. Quería tirar a goma, así, vamos a hacer una videollamada. Hacemos una videollamada. ¿Viste? Viste, contesta la llamada y Ana no quería mirar yo tampoco. Y mira así con carpa. Y dice, está ahí, negro, está ahí. Sí, boludo, le hicimos videollamada. Está ahí, está ahí. Y empieza ahí y nosotros, ¿qué onda, eh? ¿Qué onda, Tavito? Alan. No. ¿Qué onda, Tavito? Está ahí en Alan Reverduo. Y le empezamos a hablar a los dos ahí. Siempre fue mi caradura. Y te lo anás y ve la pija del chabón. Todo un tiracero. Y Alan dice, ¿qué hace? La concha de tu madre. Y lo empieza a bardear. Le corta y le empieza a bardear. Que vos sos un hijo de mierda. ¿Cómo vas a mostrar la pija? Pero Alan se cagaba de risa. Alan se cagaba de risa. Eso cuando lo hace de aburrido y ya fue. Sí, teníamos como una luca en crédito. Ustedes no más le pasan esas cosas. No, muchas cosas, Hugh. No, no pasa nada. Una banda. Eso es de barrio. Eso es porque vos estás en el barrio y tenés que ser como somos acá. Vos no podés decir, yo quiero ser distinto. Ya estás ahí. Vos no podés estar todo el día diciendo, eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Porque te dicen, ah, putito, no te pones más conmigo entonces. Y bueno, así te va haciendo. ¿Meno puto? Gente. ¿Meno puto? Hacé todo. A Alan no lo querían llevar baile mal los pibes porque decían que se portaba mal. Se harán las piñas. Que te busca bondi, que no sé qué. Y yo le decía, era chico. Y yo decía, vamos a llevarlo al pibito. Y todo, no, no, que ahora no vaya, que ahora no vaya. Y yo lo llevaba. Gente, lo llevamos al baile. Nadie lo quería llevar porque él se portaba mal. Y yo dije, vamos a llevarlo igual. Se va a portar bien. Alan, portate bien. Sí, negro, yo quería joder nomás. Bueno, vamos, era más pibito. No era ni mayor. Ni 18 tenía. Yo ya tenía uno. Bueno, era alto. Grandote. Sí, yo tenía 20. Él tenía un año más grande que madre. No, tenía como 21. Y él no era mayor todavía. ¿Y vamos a la baile? Vamos todos juntos porque vamos caminando. Vamos todos juntos, venimos todos juntos. Él, padrón, atase los cordones. Nosotros seguimos caminando, le sacamos como a dos metros. Y él empezó a ir a buscar cosas en el piso, pateaba, no sé, se acomodaba la ropa, ¿viste? Y yo voy a decir, sí, man, tengo que estar cuidando porque no te da para decir. Alan, caminá, dale, venían a nosotros, venían a nosotros, no. Se paró a los cordones. Bueno, le sacamos un par de metros. Y yo lo miraba de reojo a Carlos, pero allá pasa un pibe. Y el pibe de la nada, escucho que Alan empezó a decir, soltame, la concha de tu madre, soltame, soltame, no sé qué. Y el pibe lo estaba queriendo robar. Y Alan como que zafa y el pibe se va. Gente, no lo querían llevar baile por bardo y en el camino ya hacía esto. Y empezó a decir, negro, me quiso robar, vamos, correlo, vamos, correlo, vamos, correlo. Le digo, Alan, ya fue. No, que vamos, correlo, vamos, correlo. No tenía pistola, decía. Sí, tiene fierro, pero no sirve, decía, no sirve. ¿Cómo sabés que no sirve? Yo le decía, vamos al baile, vamos al baile. Cerré uno de los juegos, bueno, vamos al baile. Este gato que me quiso robar me dio una rebronca. ¿Vamos al baile? Bueno, en el baile llevábamos a un amigo que estaba medio drogadito. De la nada mi amigo se va al baño. Otro cachivache más se va al baño. Gente, cuando vuelve, vuelve con la cara así. Así hincha la cara. Y le decíamos, ¿qué te pasó? Me caí en la escalera. Mentira, la habían re pegado porque tenía la cara muy inflada. Le pillaba el carro. Le pillaba el carro. Le pillaba el carro y se me tenía marcado así como cortado. Me caí en la escalera. Y Alan lo agarraba así, le alumbraba la cara y se cagaba de risa. Bueno, estamos todas las noches jodiendo. Cuando salimos del baile, Alan abrazaba con ese pibe que tenía la cara hinchada, caminando. Separado de todo. Y yo decía, oh, esto van a bardear. Y por allá pasa una piba con un pibe. Y Alan le empieza... Y Alan y mi amigo ese cachivache le empiezan a decir cosas. Que déjalo a ese, que vení con nosotros. Esto era todo en la noria, madre. Ahí en el medio de la noria. Que vení con nosotros, que déjalo a ese. Y el pibe hace una seña y de la nada nos cae en una banda de pibe. A mí no me hicieron nada, pero yo me separé de todo. Un par de amigos corrieron. Y Alan también corrió. Y a mi amigo el cachivache estaba muy drogado. Le re pegaron. Corría muy lento, gente. Corría lento y miraba para atrás y metieron la trabita. Y cuando cayó al piso lo patearon todo mal. En el barrio somos bravos, somos soñadores. Fumamos y grabamos temas cuando el sol se pone. Mamá, perdón por todos mis vidios y por mis errores. Salir de todo y toda esta mierda nos hizo mayores.